No se reúne de noche, pero por la mañana no me buscas, yo pido más, dice el Señor, pero aquí no vengo, vengo a buscar a aquellos que me aman, es necesario, pero aquí no. El Señor se va a dar bien y sube con la concha, que no va a dar bien. Cuando se va a dar bien, cuando se va a dar bien, cuando se va a dar bien. ¡El Señor se va a dar bien y sube con la concha! ¡Es muy bueno! ¡Esto es el Señor! Pero domingo por la mañana viene a la casa del Señor. Dice su palabra. Yo hago los que me aman y me hagan los que temprano me gustan. Ese es el caudio. ¡Aleluya! Día domingo, ¿temprano? Entonces, ¿cuál me está diciendo no? Descansa un poquito más. ¡Ah! Es mejor el descanso porque no hay que trabajar. Él te ama a Dios y tiene la llama encendida, que te mueve, que te despierta. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, el que va a que oferta, no temprano me buscan! ¡Y ya va a tener! Dicen que en aquel domingo, el resurrección. ¡Huminarlo! ¡Ven temprano la presencia! ¡De ver con Dios y de vida tuya! ¡Se trae la energía! ¡Aleluya! 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 ¡Pero no voy a dejar la esencia! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos de ustedes estaban en la droga? ¿Cuántos de ustedes estaban en el alcohol? ¡Qué, papá! ¿Cuántos de ustedes estaban en el oficio? ¡Qué, papá! ¿Cuántos de ustedes estaban en el ocultismo? ¡Aleluya! ¿Cuántos de ustedes estaban en la hidrobatría? ¡Y a la maturna la protección! ¡Y le ha escogido Dios para que ganare! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ele ha escogido Dios para que ganare! ¡Dime Dios! ¡Aleluya! ¡El que ama a Dios! ¡Ama la palabra! ¡Viene la palabra! ¡Dice! ¡Oye! ¡Ajusam a tu ser! ¡Aleluya! ¡El que ama a Dios! ¡Dice! ¡Aleluya! 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 ¡Amar a Dios! ¡No es solo venirle de vez en cuando a la iglesia! ¡No! ¡El que ama a Dios es una comunión personal con nuestro Cristo! ¡A través del Espíritu Santo! ¡Es diario! ¡Es diario! ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Mi ama a la gloria del Señor de la noche! ¡Aleluya! ¡El amor del Señor ha sido denominado sobre nuestra vida! ¡Oh! ¡Qué privilegio hermanos! ¡Qué privilegio! ¡Algo que le daban a ser los ángeles! ¡Usted recibió el privilegio! ¡Algo que le daban a ser los ángeles! ¡Nos dio el Señor el privilegio! ¡Pero no es para que estemos con los brazos cruzados! ¡Es para que hagamos la obra del Señor mientras que no dure! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El que ama a Dios quiere estar involucrado en la obra del Señor todo el tiempo! ¡Él está interesado! ¡Él es el primero que llega a la churro por la mañana! ¡Porque está preguntando al Cielo de Dios! ¡Ay, mijillo, Cielo! ¡Porque no es el cinto de Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Mañana es el tranquilo, Cielo! ¡No vengan a la sede a orar! ¡Ustedes vengan un poquito más tarde no hay problema! ¡Pero yo voy a estar en la presencia del Señor! ¡Oh, qué lindo, hermano! ¡Es trabajar con alguien que ama a Dios, hermano! ¡No hay problema, hermano! ¡Aleluya! ¡El que ama a Dios es humilde! ¡Es humilde! ¡Es humilde! ¡Es humilde de Jesús, que es malso y humilde de corazón! ¡Aleluya! ¡Cuántos son humildes de este lugar! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡El humilde, hermano! ¡Aleluya! ¡Es un hombre perdonador! ¡Aleluya! ¡Es una mujer pacífica! ¡Eva, amor! ¡Aleluya! ¡Tiene un gran razonamiento! ¡Traga! ¡Cómo dijo a mí! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El que es humilde! ¡No le da! ¡No le da lugar a la envidia, al cero! ¡Ere, reconoce! ¡Que como le decidió! ¡Dios es poderoso! ¡Y es una fuente inagotable! ¡Para dar también bendición! ¡Aleluya! ¡El que es humilde! ¡No le da orgullo! ella ha vencido en el nombre de Jesús ella ha vencido y ahora camina en la humildad pero no me pregunto en este lugar puede ser una hora desde que usted tiene que administrar con libertad sea conforme a el Espíritu Santo de la Ministre alegría no vengo para operar a nadie vengo para obedecer vengo para hacer la obra del Señor que iba a la soledad y la soledad aleluya con esta al cielo con esta al cielo con esta al cielo ahora el Señor exige que su pueblo deje la pereza deje la excusa déjelo preverto y venga a la casa del Señor háganlo voluntad del Señor y que le amen a Él sobre todas las cosas ¿por qué le exige eso? ¿por qué le exige eso? amigos que venís a escuchar la palabra del Señor porque David le dice así porque de tal manera de Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito ¿daría usted su hijo por él? ¿por qué le exige el sacrificio por salvar a alguien? aleluya pero en gran amor del Dios para con nosotros que ha creado a su hijo en propiciación por nuestros pecados y por Él tenemos el cargol de los pecados confunda la riqueza de su gracia gloria no es que nosotros le amamos a Él sino que Él nos amó a nosotros primero y Él demostró su amor en aquella cruz entregándose por nuestros pecados derramó su sangre para revivirnos del pecado y de la muerte aleluya y nos puso en lugares altos en lugares del príncipe nosotros no merecíamos ese amor pero el ganador de Dios cubrió nuestros pecados y moró por tanto hoy tenemos vida y vida eterna es el amor de Dios para con nosotros le dice la Biblia que no envió a su hijo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por Él usted es salvo por el sacrificio de Cristo usted es salvo por el sacrificio de Cristo de nuestro Señor aleluya quiere usted llevar a Cristo en su corazón quiere aceptarle a Él como único insuficiente salvador y comenzar una nueva vida dice la Biblia que cuando nosotros venimos a Cristo las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas Dios Dios va a cambiar la historia de una familia que acaba con Rafael de Mano Celso Dios va a cambiar la historia va a romper cadena de maldición donde viene Dios va a ver los días a romper cadena de maldición hacia esa entrada y te va a dejar libre porque usted conoce ahora el camino el camino se llama Jesucristo nos ponemos de pie vamos a cantar el cielo y te va a ir